Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de Junífero Humor Y hoy les voy a hablar de cosas para saber si usted ya pertenece a la tercera edad Si usted presenta alguno de los siguientes síntomas, entonces ya pertenece a ese selecto grupo de la tercera edad Usted empieza a sentir que ya se lo sabe todo El problema es que todo se le empieza a olvidar Si usted empieza a tener más citas médicas que sexuales Pertenece a la tercera edad Todos los nombres de su directorio personal empiezan con la palabra doctor Ya no lo llaman de codeudor, ni de fiador, ni de nada Con sus amigos ya no habla de amores, de romances, de negocios Solo hablan de remedios Se levanta a las 4 de la mañana todos los días, así sea domingo Hace café, le echa agua a las matas Pone música y lee el periódico Que casi siempre es el periódico del mes pasado Escoge el sábado o el domingo para hacer deporte Sí señor, deporte, ejercicios Para combatir los dolores Y eso está muy, muy bien Pero con camisa de botones Y mismo pantalón con el que sale a diario Zapatos de material Correa Con la billetera en el bolsillo de aquí de la camisa Amigo, no le de vueltas Usted pertenece a la tercera edad Ayuda a cruzar la calle a una viejita Y al llegar al otro lado de la calle Se da cuenta que la viejita a la que le ayudó a cruzar la calle Es su esposa Esposa Sí, la viejita es su esposa Si va a una fiesta Y solo mueve los ojitos Pertenece a la tercera edad Amigo, usted sabe que pertenece a la tercera edad Porque para dormir se quitan los dientes Y por último, por último, por último Toda risa o carcajada Termina en tos Eso es todo amigos No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Junífero Humor ¡Suscríbete al canal!